Música 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 El tiempo pasa, espérame Y sin mí siempre así El tiempo pasa, espérame Y sin mí siempre así El tiempo pasa, espérame El tiempo pasa, espérame Y sin mí siempre así El tiempo pasa, espérame Y sin mí siempre así El tiempo pasa, espérame Y sin mí siempre así El tiempo pasa, espérame Y sin mí siempre así El tiempo pasa, espérame 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 El tiempo pasa, espérame